hola a todos hoy vamos a ver cómo conectar google apps con data studio de manera que podamos hacer y aprovechar dashboard que ya tenemos lo primero que tenemos que hacer es darle a crear podemos crear la fuente de datos o podemos crear un informe vamos a darle a crear un informe nos carga y podemos usar el conector oficial de google apps que es la recomendación porque es gratuito o podemos buscar otros conectores alternativos aquí vemos que hay nueve de los 421 que tienen partnership como por ejemplo data más google analytics google apps de megalith y otro de super metrics otro más de supermétric pero estaba enfocado en adsense este de optimizer pero basta con que elijamos el oficial porque no tiene más sentido hacerlo vale aquí llega la primera parte en esta primera columna lo que vamos a ver es si cogemos las cuentas individual o las cuentas de administración también llamada mi centro clientes o mcc que es mejor pues siempre coger mi cuenta de administrador porque porque la cuenta administrador tiene todas las cuentas posibles y tan solo habría que hacer un filtro de cuál es la cuenta que quieres vale si nosotros le damos a cuenta las individuales nos aparecen aquí a la derecha cuando encontramos otro mcc como éste nos aparecen varios y si le damos a cuenta de administrador nos va a permitir elegir dentro del mcc que tiene otro mcc por ejemplo cuatro cuentas cinco seleccionado cinco cuentas le damos a añadir y lo añadimos el informe fácil tenemos nuestros grupos de anuncios y nuestros clics vale hemos dicho que tenemos una cuenta entonces si nosotros creamos un filtro por ejemplo a los que se desplegan y este filtro en vez de grupo anuncios ponemos account y vamos a ver y nos aparecerán todas las cuentas y si elegimos una sólo aparecerán los grupos de anuncios de esa cuenta de acuerdo entonces es muy fácil poder hacer un film un dashboard por cada cuenta de las que gestionamos si vemos este vídeo de aquí arriba de los filtros vale para poner los filtros a nivel de página y no sólo por tablas fácil no es realmente fácil conectar data studio con google ads cuál es el problema bueno pues este es uno de los que tenemos es el nombre hay que tener mucho cuidado con el nombre de las fuentes de datos porque por defecto viene google ads entonces lo que tendríamos que hacer es darle al botoncito y en este nombre pondremos mcc curso google online hecho de manera que cuando veamos otras fuentes de datos sepamos de cuál hablamos antes de seguir recuerda darle al botón de suscribirte y a la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos muchas gracias vamos a crear un grupo de anuncios vale que va a ser con la fórmula y podéis ver los campos calculados que se trata de crear nuevas nuevas dimensiones son nuevas métricas partiendo de datos que ya tenemos y sería por ejemplo y vamos a poner una por línea contains text es decir si el texto contiene vamos a poner un grupo de anuncios grupo de anuncios como brand entonces es brand para que sea más elegible para que sea más elegible como brand y los que califica como genéricos genéricos vale y aquí os voy a mostrar el por qué hacemos por qué estoy explicando esto si nosotros creamos dos tablas creamos dos tablas creamos dos tablas en este vamos a poner al club grupo de anuncios mejor sabemos que lo que nos importa a muchos clientes es el full panel no entonces podemos poner impresiones impresiones clics ctr conste conversión white vamos a encontrar la tasa de conversión y costo por costo por costo por conversión aquí podemos ver que tenemos todos todos esos datos vale por tipología ya aprendo igual aquí y nos vamos a dar cuenta de una cosa voy a poner algunos al final los países impresiones coste y ahora vamos a empezar a añadir nuevos vale ctr por ejemplo y vais a ver qué va a pasar y es que se nos va a romper la tabla porque se nos rompe la tabla vamos a ver otro vamos a poner por ejemplo tasa de conversión y seguramente nos va a pasar lo mismo qué es lo que está pasando que la plataforma de data estudio lo que hace es coger los datos de google ads no hace cálculos entonces qué ocurre que el ctr viene por el grupo anuncio por la keyword o por la segmentación cuando nosotros hacemos una nueva dimensión es incapaz de hacer esos cálculos porque el ctr viene dado y no puede partir el ctr de un grupo anuncios y de otro y hacer el promedio mismo entonces nosotros lo que tenemos que hacer cuando vinculamos una cuenta de google ads es siempre crear los campos que vengan de dos dimensiones vale por ejemplo el ctr no debemos olvidar que ponemos porcentaje le damos a aplicar y ya lo podremos crear veis entonces que tenemos que hacer cada vez que conectamos google ads con data studio tendremos que irnos a la base de datos y además por eso también es bueno hacerlo desde un mcc y crear siempre todas las métricas que serían básicamente pues por ejemplo lo que hemos hecho CTR campo calculado clic partido clic partido clic partido vale vamos a guardar vamos para atrás y otro campo costo por clic este es otro de los que viene calculado entonces sería costo perdón perdón que han cambiado un poco las métricas lo hacemos a nivel de base de datos para que luego sea más fácil yo este es un consejo que siempre doy vais a ver en resumen de la tabla para que sea más fácil de ver que esto es prácticamente igual el mismo número de impresiones mismo número de clics y el ctr es igual veis porque al final es el mismo volumen de las dos cifras pero lo está calculando nosotros aquí pues para que lo veáis si yo pongo ya va a aparecer el ctr y no va a tener ningún tipo de problema simplemente recordar que quedarle aquí aquí abajo en la descripción lo podéis ver alguna de las métricas que sería recomendable hacer cada vez que creamos un nuevo o una nueva conexión entre data estudio y google ads de acuerdo y ya para finalizar lo que tendríamos que hacer también es vincular hacer una fuente común con dos bases de datos que sería google analytics con google ads porque porque hay datos que que no vienen de de google ads por ejemplo sesiones por ejemplo el valor de la conversión a lo mejor se puede coger en analytics porque bueno pues ahí podemos ver más valores se recogen eventos entonces nosotros podemos hacer una fuente combinada para ello simplemente tendríamos que tendríamos que crear por ejemplo yo siempre empiezo creando una tabla le damos a combinar datos y sería una cuestión de añadir la fuente de analytics por ejemplo una que tenga que a vincularía añadiría y bastaría con buscar algo similar que sería campaña siempre en los dos existe con el mismo nombre y a partir de aquí ya iríamos añadiendo todos los las métricas que serían conjuntas vale además una de las novedades que encontramos en data estudio es que ya podemos crear campos calculados sobre combinación de datos para terminar de ver la combinación de datos os recomiendo este otro vídeo y vamos a seguir nosotros ya con nuestra última parte de google vale no hace falta aquí crear todo el panel porque ya hay otro vídeo para mostrarlo muchas veces nos esforzamos en crear cosas desde cero from the scratch como le gustan decir a los ingleses y podemos encontrar en la comunidad de data estudio muchos templates ya creados de google ads como podemos ver el de shopping de google ads shopping de si una cuenta está bien cómo funciona la impresión de una cuenta etcétera entonces bueno pues aquí simplemente lo que deberíamos hacer es coger una de ellas por ejemplo vamos a coger este de de costo de oportunidad que tenemos google ads search impresión vamos a encontrarnos que podemos utilizar esta plantilla tanto la de budget como la de bid le doy a utilizar plantilla cogería la fuente que acabo de crear vale le doy a crear fuente si es que no lo ha encontrado y ya tendría pues básicamente una un dashboard creado de una manera súper rápida aquí lo único que tendríamos que hacer es crear los campos aquí en donde podemos crear el nombre desde el principio un nombre bla 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 vemos los campos le damos añadir al informe y ya se nos duplica y tendríamos el dashboard enfocado en el nuestro no el online revenue 150 el porcentaje aquí este pues sería podríamos ponerlo como un por ciento en este caso está perdiendo por presupuesto un 12 por ciento y y ya básicamente tendríamos un dashboard como podéis totalmente completo con la cuenta a nivel de mcc campaña estado de campaña filtro y dispositivo ya simplemente habría que filtrar y eso es todo no recordar agregaros al canal y hasta la próxima